Este fin de semana se produjo un particular robo en Yoyeo, en la intersección de las calles Saromo con Hurtado Mendoza, ingresaron a robar la imprenta Gigantografía Digital, desde donde antisociales sustrajeron algunos discos duros y unos monitores, además de otros artículos. Fue extraño el modus operante de los delincuentes porque los ladrones no entraron donde habían sensores de movimiento, e ingresaron por una ventana sacando la reja de protección, luego rompiendo el vidrio y dejaron los restos ordenados en un balde. Pero no abrieron la ventana, ya que de hacerlos habría activado la alarma, todo hace pensar que él o los responsables del robo conocían el lugar. Lo curioso es que no sonó la alarma, ¿por qué? Porque no tocaron ningún sensor, y no pasaron por donde habían sensores de movimiento. Entonces, aquí efectivamente nosotros tenemos una suerte en esta oficina, de que a todos los clientes que vengan lo atendemos de la misma forma, sea grande o chico. Entonces a todos les explicamos cómo funcionan las máquinas, los llevamos a la oficina, y está todo a la vista, tú ves ahí donde están los sensores porque están a la vista, uno ve los sistemas de seguridad. Entonces alguien que tuvo que haber venido, tuvo que haber pedido el baño, pasó el baño, tuvo que haber estudiado el tema, haber venido dos, tres veces. Lo único que solicita el afectado del robo es que no compren estos productos porque fomentan los hurtos en la comuna de San Antonio. Cada una de las pantallas Samsung de Triple GAN no es gran cosa, sino que los discos duros, que es donde va la información, que es como una cajetilla de cigarro un poco más grande nomás, pero ahí tiene información, entonces... Yo por lo menos nunca he comprado una roba porque no me interesa comprar cosas robadas, porque si compras cosas robadas es seco que te entran a robar, eso es robo seguro. Entonces lo ajeno reina la desgracia, entonces ahí es cuando la gente compra cosas robadas que la piensa antes de comprar, porque significa que está colaborando a que esa persona siga robando. El robo afecta considerablemente a la empresa porque retrasa sus labores, además dificulta mucho los tiempos de entrega de trabajos, ya que perdieron información crucial.